Corte informativo Notimex La disciplina en el manejo de las finanzas públicas para mantenerlas sanas y dar sustento a la economía ha permitido incrementar los apoyos a los militares y sus familias, así como fortalecer a las instituciones armadas, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejan oficialmente las armas e inician el camino hacia la consolidación de un partido político en la búsqueda de llegar al poder por la vía de las elecciones. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la firma de un convenio entre la dependencia a su cargo, la Secretaría de Desarrollo Social y Liconza, que establece acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México y manifestó su voluntad de allanarse a la solicitud de extradición que corresponde a los delitos del fuero común que se le imputan en México. Dio a conocer la Procuraduría General de la República. Para que la selección mexicana de fútbol pueda quitarse el yugo que le ha impuesto su similar de Alemania y superarla en las semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017, los jugadores necesitan estar atentos los 90 minutos y jugar de manera descarada, señaló el exmundialista Manuel Negrete. El ex-Beatle Paul McCartney confirmó que regresará a México con su gira One on One Tour y se presentará el sábado 28 de octubre en uno de los inmuebles más grandes de la capital del país, el Estadio Azteca. Este miércoles 28 de junio de las 18 a las 22 horas, el Museo de Historia Natural ofrecerá una velada astronómica para observar a Júpiter, Saturno y la Luna.